La rebelión sigue sentida, con lealtar y convicto, junto a todos los soberanos, haciendo revolución. ¡Vamos! Poniendo pecho y corazón, ¡vamos! Todo acuerda en una canción, ¡vamos! Juntos campesinos y estudiantes, ¡vamos! Obreros, mujeres, palandres. Y bajaron, pidiendo más revolución, se rebelaron, contra el fascismo y la traición. ¡Y bajaron!